¡Torori el Extraordinario! ¡Torori el Extraordinario! ¡Torori el Extraordinario! ¡Torori el Extraordinario! ¡Fíjate si hasta el anillo que me regalaste parece brillar tan bien por nuestra felicidad! ¡Sí, es verdad! ¡Tu anillo de compromiso lo cuidaré de por vida! ¡Y te prometo que yo también cuidaré para siempre del escapulario que me regalaste! ¡Ay, mi querido arco! ¡El barco fantasma! ¡Cuanto más lo miro, más lo admiro! ¡Mi barco es genial! ¡Ay, qué ilusión! Creo que nunca he estado así... ¡Con un barco súper chulo para navegar! ¡Ya estaré por el mar, me divertiré... ¡Asustando! ¡Espantando! ¡Siempre yo estaré! ¡El terror de los mares pronto yo seré... ¡Hasta que por todo el mundo me conocerán! ¡Supocope, poco, 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 pi! ¡Supocope, poco, 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 pi! ¡Y ahora, veamos quiénes serán las primeras víctimas de este temible magel pirata! ¡Ya estoy deseando asustar a alguien! A ver, ¿quién está al volante de ese coche de recién casados? ¡Pero si son la Pantera Negra Arzon y la Princesa Else! ¡Ah! Yo temía que se hubieran casado y que él hubiera recibido un castillo y lo hubieran nombrado rey... ¡Ya veo que es verdad! ¡A ver, a ver! ¡Y encima parecen felices en su luna de miel! Sí, es verdad, pero no es el Maestro de Rory el que debería estar al lado de la Princesa. Desde luego ya no hay justicia en el mundo. ¡Mira que quedarse Arzon con la Princesa y nuestro Maestro sin nada! ¡Yo se lo perdonaré! ¡Maldito Arzon! ¡Me ha robado a la Princesa! Oye, Arzon, ¿no te parece bonita esta puesta de sol? Sí que lo es. Un viaje en coche es bonito, pero también me gustaría montar un barco. Pero ahora sería un poco difícil hacerlo porque no hay ningún barco por aquí. ¡No se preocupen por eso! ¡No hay problema! Cambiamos el letrero así. Porque si quieren viajar en un barco en canta... ...en un crucero del amor, yo tengo lo que están buscando. ¡Qué casualidad! ¡Justo lo que yo quería! ¿Seguro que esto es cosa del destino? Sí, supongo que sí. ¡Usted lo ha dicho, Princesa! ¡Es cosa del destino! ¡El crucero de sus sueños! ¡Vaya! ¡Y ustedes serán mis primeros clientes! ¡Uy, qué suerte, qué suerte! ¡Arzon ya está decidido! ¡Embarcamos! ¡Ah, pero... pero... El capitán me suena, pero no recuerdo de qué... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que perdemos la marea! ¡Es hora de zarpar! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bueno, bueno! ¡Venga, suban rápido! ¡Tenemos prisa! ¡Les llevaremos hasta el barco en este bus! ¡Esto! ¡Venga, cariño, sube! ¡Hágale caso a la señorita! Además, no querrá quitarle la ilusión a la pobre. ¡Vaya guardia, Manoli! ¡Se han pillado! ¡Mira, ya vienen! ¡Parece que ha funcionado el plan! ¡Maestro Zoroli! ¡Solvamos de inmediato! ¡Sí, capitán! ¡Anda! ¿Pero dónde? ¡Estamos! ¡Tachán! ¡Tachán! ¡Vaya! ¡Ay, ya! Mi querida princesa, le pido que escoja entre estas prendas una que le guste hasta que empiece la cena de gala. Es una cortesía de la casa. ¡Muchas gracias! ¡Qué detalle! ¡Esto! ¡Else! ¡Ay, qué montón! ¡No sé por cuál decidirme! ¡No se preocupe! ¡Que no hay risa! ¡Tómese tiempo para decidir! ¡Venga, Arthur! ¡Dime cuál crees que me sienta mejor! ¡No sé! ¡Cualquiera! ¡Todos te sientan bien! A las mujeres hay que dejarlas elegir sus vestidos con calma. ¡Venga por aquí, Alteza! ¡Sí, claro! ¡Espero que disfrute de la travesía! ¡Ah! Le hemos preparado un té. Eh, pues, gracias. Y, por cierto, firme esto también. ¿Qué es? ¿La lista de pasajeros? ¡Ah! Documento oficial. Declaro en este documento que quiero traspasar mi castillo al maestro sin recibir nada a cambio para que se convierta en el castillo Zorori. ¡Un momento, Zorori! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡El mismo Zorori, el extraordinario en persona! Ya me parecía que te había visto antes. ¡Te engañé fácilmente gracias a mi disfranto perfecto de capitán! ¡Ahora ya no podrás escapar! Si quieres tener una luna de miel agradable, firmarás este documento ahora mismo. ¡Te aseguro que te la vamos a faltar! ¡A firmar! ¡A firmar! ¡Ni hablar de ninguna manera haría algo así! ¡Vaya, parece que no hay remedio! ¡Entonces tendré que llamar a un amigo para que se encargue de ti! ¡Unibazumen! ¡Hola! Me ha costado un poquito, pero ya llegué. Pero si está lleno de erizos. Lo siento, pero me temo que para ti este crucero no va a ser de placer. ¡Venga, ahora! ¡Qué unibazumen así se hace! ¡Qué unibazumen así se hace! ¡Beluda puntería! ¡Lo conseguimos! ¡Parece que no puedes moverte! ¿Y ahora qué harás? Y como puedes ver, a nuestro espinoso amigo aún le queda un na... ¡Landala! ¡Sí, creo que este vestido es el que me va! ¿No crees que es preferible firmar este papel antes de que a nuestro amigo le dé por estornudar? ¡Venga, si a ti que más te da! ¡Y hablar! ¡Como futuro rey tengo el deber de proteger el castillo para siempre! ¡Tú lo has querido, Unibazu! Espero que no te haya importado que antes llenara tu pañuelo de pimienta. ¡Oh! ¡Le ha dado el maestro sabor! ¡Bombi querida, Elsie! ¡Tú siempre velando por mí! ¡Muchas gracias! ¡Vaya! ¡Todos esos pinchos han abierto un agujero en la pared! Bien, y ahora a buscar a mi querida Elsie. ¡Vaya! Me pregunto qué habrá sido ese ruido. Bueno, ¿qué más me da? La verdad es que este me encanta. ¡Uy, pero es que por otro lado este también! ¡Vaya! ¡Pero qué poco me ha faltado! ¡Ay! ¡Anda! ¡Pero si aún no he comido nada! ¿Eh? ¿La cafetería? ¡Ah! ¡Sopas de fideos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienen una pinta genial! Me pregunto de quién serán. Pues si nadie se los come, se pasarán. ¡Ah! ¡Pero! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se puede saber qué ocurre! ¡Ah! ¡Uah! ¡Hurra! Verá, chaval, eso no es un bol de fideos, sino que es una medusa eléctrica. ¿Cómo que una medusa eléctrica? Así es, pero si me firmas estos documentos, yo haré que deje de darte calambre. ¡Ya te he dicho que no! ¡Jamás lo firmaré por mucho que me fastidies! No de eso nada, monada, ni hablar del peluquín. Pues sí que es un tipo duro de roer. Venga, dejemos que las demás medusas se unan a la fiesta y bailen con el... Poneos las gafas. ¡El castillo Zalón y con el que siempre había soñado por fin se da una realidad! ¡Seguro que ya se ha convencido y firmará! ¡Venga, Azun! ¡Acabemos con esta broma y firma! ¡El maestro Ferori! Hay que ver qué jareos están armando. Hay que ayudar al maestro Ferori de alguna manera. Creo que sea cómodo. ¡Mira lo que hay ahí arriba! ¡Es verdad! ¡Uno y dos! ¡Ay, mira qué es bruto ese Thorori! ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? Está demasiado oscuro. ¡Ay, vaya! ¿Eh? ¿Una pared? ¿Qué hace aquí este intercambio? ¡Hola! ¡Yo me llamo Gran Capa! ¡Encantado! ¡Ay, Santo Cielo! Un momento. He oído hablar de estas criaturas. Dicen que si se seca el agua de su aureola, pierden la fuerza. ¡Pues de acuerdo! Este secador me vendrá de perlas. ¿Dónde hay un enchufe? A ver, a ver. ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Esta es una habitación antigua! ¡No hay enchufe! ¡Je, je, je! ¿Y qué voy a hacer contigo ahora? Bueno, ¿qué? ¿Nos echas de esa ciencita ya? ¡Que no! ¡Que no! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Me aureola! ¡Se me ha secado! ¡Qué voy a hacer! ¡Maldita sea! ¡En ese caso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Has estado genial! ¡Como siempre, amigo! Disculpa las molestias que te hemos causado. ¿Aceptarías un baño relajante como disculpa por haberte sometido a esta prueba de lealtad? ¿Era una prueba? Parece que has sudado mucho y la verdad es que te has algo de peste. No creo que puedas ir a la cena así. Ah, siendo así, si eso es lo que crees, aceptaré la oferta de un baño. ¡Venga, adelante! ¡Sí, la verdad es que me hace falta! ¡Vaya peste! ¡Ay, quien la muere! ¡Sí, Pocopé, Pocopo, Pocopi! Hasta un sucio zombi por el baño tiene que pasar. Porque en nuestra tumba no hay agua corriente. Los gusanos también nos tenemos que lavar. Todos juntos vivimos bajo tierra y mar. Y por eso a veces solemos fatal. Porque el ultramundo no es famoso por limpiar. De acuerdo, creo que me quedaré con este. Pues sí que hacen mucho ruido en este barco. Bueno, Arthur, no tengas miedo. Váyate con confianza. Muchas gracias, pero creo que lo dejaré para más tarde. Es una pena, porque entonces... ¡Ir a ella! ¡Tachán! ¡Hola, Arthur! Querida Elsie. ¡Mira, mira! Al final he escogido este vestido tan bonito. ¡Ay, qué te parece! ¿Me queda bien? ¡Ah, Elsie! Sal de ahí. Si no te das prisa, te van a meter en el baño con los zombies. Bueno, ¿por qué no me lo firmas de una vez, hombre? ¡Mandición! ¡Arte! ¡Pensé! ¿Será Cabezón el gatito negro a este? ¡Vamos ahora! ¡Arthur! ¿Te encuentras bien? Con esto te salvo, no importa lo que me fases. Parece que al final vais a acabar bañándonos juntitos, no es como una buena parecita. ¡Arthur! Si firmas los documentos, pararé la máquina ahora mismo. ¡Venga, que no te cuesta nada! Y está bien, los firmaré. Para la máquina y firmaré lo que me pidas. ¡Ya está! ¡Genial! ¡Genial! ¡Por fin el castillo será mío, lo ven, mamá! ¿Pero qué pasa ahora? ¿Se ha roto? Lo siento, pero me temo que se ha roto. ¿Pero qué dices? ¿Qué vamos a hacer? Si esto sigue así, quedará aplastado. ¡Si queda aplastado, no podrá firmar! ¡Tengo una idea! Tenéis que sacar el tapón del baño. ¡Sí! De esta forma salvaremos a los dos. ¡El tapón del baño, el tapón del baño, ¿dónde está? A ver... ¡El tapón del baño, el tapón del baño, ¿dónde está? A ver... ¡Aquí está! ¡Uno, dos y tres! ¡Lo conseguimos! Esto no, sí, sí. ¿Qué pasa? Aquí pone que está el tapón del baño y ahí... Aquí pone que esto es el tapón del barco. ¡Qué chasco! ¡Vaya, qué suerte! ¡Agárrate a mi paletilla! ¡Salvado! Arthur, el barco se ha convertido en una ballena. ¡Ah, es verdad! Querido Arthur, tú siempre estarás ahí para ayudarme, ¿verdad? Sí, claro. Sigamos con nuestra luna de miel de esta forma. Sí. ¡Ay, vaya! ¡Qué bonito es el amor, ¿verdad? ¡Verdad, verdad! ¡Es una cosa más chuli! ¡Qué chuli, qué churri! ¿No veis que se está llevando a mi princesa? ¡Qué rabia! ¡Maestro Torori! ¡Maldita sea! ¡Yo también encontraré a mi princesa algún día! ¡Ya lo veréis! ¡Ya lo veréis! ¡Ya lo veréis! ¡Ya lo conseguimos! ¡Nos hemos comido una chocolatina Bururu y nos ha tocado de premio el castillo de chocolate! Aunque el duque Bururu nos ha intentado poner todo tipo de impedimentos para que no lleguemos a mi castillo. Pero nunca permitiré que lo consiga. ¡Ja, faltaría más! Por una vez que consigo un castillo, lo alcanzaré, cueste lo que cueste. Siguiente episodio de Torori, el extraordinario. ¡El castillo de chocolate! ¡No os lo perdéis! Miro al cielo y echo a volar por el mundo, pienso viajar y soñar. Nada me detendrá, nada me hará volver la vista atrás. Bajo rayos de sol, bajo tormentas, no me detendré. Y los días pasarán y si tú no estás, yo te recordaré, te recordaré. El camino no queda el final, mi destino me ha de guiar más allá. Miro al cielo y echo a volar por el mundo, pienso viajar y soñar. Miro al cielo y el final, mi destino me ha de guiar más allá. Miro al cielo y el final, mi destino me ha de guiar más allá. Miro al cielo y el final, mi destino me ha de guiar más allá. Miro al cielo y el final, mi destino me ha de guiar más allá. Miro al cielo y el final, mi destino me ha de guiar más allá. Gracias.